Vamos izquierdo ¿Mueres? No Yo voy a hacerme la capa de stacks, voy a hacerme el Jotuns, Brawlers y el Heartseeker Bueno, en verdad, ese game, contra Serket, Morgan y Horus, no debería hacer esta build A lo mejor la cambio Y voy un poco más defensivo No estoy seguro No creo que debería, no creo que deba hacerlo, pero... Nah, creo que por culo no lo voy a hacer Eso, Wanyu, el tonto del papito ¿Por qué me he metido a las charantes, tío? ¿Sabes quién va a ganar esta carrera? Oh, man No, no No, no No, no 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 Tengo yo el 2 activo, tío ¿Esto va a ser básico? Nah Y sí, no me he tirado a las charantes porque no he... O sea, pensaba que el Pau iba a tirarme el 1 a mí y ahí perdía potencial de kill, pero... No sé, se ha vomitado ya No sé Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Es posible, wow... de aquí no lo he visto No se ha hecho la box todavía No, aquí no está Ahora sí, está al derechle ¿Cómo es eso? ¿Empezar con Thorns en la solo? ¡Ojón! Pero supongo que es divertido para la primera wave Si el otro pavo va con un Bluestone Si quieres llevarte una Early Kill Imagínate que eres Osiris o Mulan o algo así Y estás contra un Arturo o un Tyr Bueno, contra Tyr no creo, pero Si el pavo te pega a ti Se activa la Bluestone, los minions le pegan a él Y tú le pegas con el Thorns Mientras tú también tienes Bluestone y tal Puedes cukearle ¿No sería posible una de las mejores del juego? De los Warriors for sure del juego Pues habría que ir mirando, ¿sabes? Una por una Joder, ¿qué le pasa a mis básicos, tío? Vámonos Ya está ya ¿Chain tiene buena pasiva? Sí, la verdad que sí La de Chain en concreto me gusta mucho Sobre todo la de Mike 2 Es lo mismo simplemente que se cura Por la cara Cuidado con la pasividad de Sheeva La pasividad de Sheeva no es nada mala, ¿eh? Sobre el papel ¿Qué es? HP5 ¿Y cuál es la otra? HP5 O MP5 Y luego que baja Que baja Cooldown, ¿no? Si te cambias de De estancia Igualmente Es demasiado Son demasiado hits Pero bueno Y si el rival ¿Y si el rival lo lleva A lo mejor dejar el push A la primera wave? No No juegas como un tonto Y ya está El rival no le da... El rival no le da... Estoy aquí molestando No, lo llevan No, si es que no se me van a seguir Igual sí, hay mucha gente ¡ZOOM! 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 Horrible, a ti Estaba low Tenías el zoom a los tres Con full pasiva for sure, ¿no? Tengo shell, ¿eh? Me estoy baiteando Me he ido, me he ido, me he ido No sé si va a ver si no está mal Han sido beats, creo, ¿eh? Del tío ¿Quién de pose? Alguien ahí ha pegado beats Lo que pasa es que estaba corriendo de espalda y no lo he visto Es un pose for sure Porque la otra estaba muerta Y la otra tiene beats Pues sí, pose beats No se vea de Nike Da muy buen speed, power y HP5 para... Para tus aliados, creo O sea, que he estado por jungler el chakra La Morgana no ha estado aquí Esa gente cree que está aguardando, pringao Me da vendida, tío, de la Nath ¿Qué cojones desprendiendo la teamfight? Porque la Nath se ha ido para atrás, tío Era muy matable la verdad No se podrán hacer la Gold Fury de otro solo, ¿no? ¿Para pasión de los solos? I will go on for sure O bueno, esa ola de Gilga, no sé Estoy dudando Estoy dudando, la verdad Me cago en... Ulti de Serquet Osiris no mejor es late Claro, Osiris está muy bien en cualquier situación, pero... Yo pondría Cucón, Osiris Y tiro Hércules Yo creo Claro, Cucón está demasiado rota porque... Cuando te gileas Sigue estando... Sigue estando la pasiva No tiene que un lado interno ni nada La Osiris no está mal, pero... Puedes tardar en cargar lo suyo, ¿sabes? La de Cucón solo tiene que estar low Que es normalmente... O sea, low ¿Qué dice? ¿Cuánto dura la mierda de lo de... Ah Ah... No, lo de verlo fue guard Un minuto No me ha dado tiempo a mirarlo, tío Tiene que saque con los SS... Sí, a ver, la tiene está muy bien Lo que pasa es que... Entre que me estune en poco y tener 18% de mitigación, prefiero 18% de mitigación Tiene Kraken No hay nada que hacer aquí A ver qué tengo en la izquierda ¿Me acuerdas que ha muerto o no? Un misión aquí. Las arqueas están izquierdas. Multi de naves para ti. Me falta Amara para volver lo que fue. Que no haya un puto ítem que te conterea entero al personaje Slow, que se supone que es. Es que no lo entiendo. Creo que a Amara le conterea más el Horrific que a Knight. La verdad. Y eso que no le afecta al Slow. Eso va a afectar el fin de daño. Y bueno, quita todos los escudos para siempre, por lo visto. Ulti de... De Horus y de... Morgana. Joder. Vamos a brincao, tío. Full tank. ¿Tumor? Sí. De esta partida que me tengo que hacer la mierda de los críticos, tío. ¿Qué cojones es este pavo? Lo único que juega es pose y se sigue subiendo el 3, tío. Pero la peña. Es como si yo me subo el... No sé. El 3 con tir. O sea, es literalmente la peor habilidad de pose. Ulti de pose. Uno de los escudos es un buggy se la pela. ¿Ahí a medio? Sí, está bien. Ya me lo he encontrado cuando tenía en la cara ya. Me ha sido muy difícil de haber explicado cómo tirar bien el test porque cuando quiero tirar el tío y me sale el toro... Es práctica, brother. No puedes hacer otra cosa. Ahí, el águila solo tienes que mirar para arriba. El tigre, pues más o menos así, a mitad, ¿sabes? No hay más. No tiene más miseria. Vale, hay que defender eso, ¿podemos? Yo no estoy. Está cargando ulti en Aiz. Llegando. Voy por nuestra torre. No tengo shell, no tengo ulti. ¿Me ha robado? Sí. Si atacamos, yo lo que viene en el resto, ¿eh? No le llego ni de con. Eso lo que viene, Fax. Métete ya en el practice, tortugo. Métete ya en el practice, ponte el instant casting y ve practicando. Y practica, y practica, y así todo el rato. Y luego cuando, cuando des bien ya todos los tigres, pues practicas el bling tigre. Ponte el normal, luego te lo pones en quick y luego te lo pones en instant. Y vas avanzando, picho. No te tiene que salir perfecta la primera. Uy, tiendita. Ya no se puede tabular y pegar básicos, tío. Es increíble, Jair. Es como la cagáis en cada puto parche que hacéis, tío. O sea, me jode la cadena de básicos cuando antes no lo hacía, tío. Es de coña, bro. Ola de esta peña, tío. Oro en medio. Más difícil de jugar con el 3. Hombre, no me gustaría llamar a eso difícil. Pero sí, es lo más complicado. ¿Vendrá el monito este con ulti? No, puede ser. Nada, están medias. Si mantiene a spult. Si eso es lo que hago, Nack. Si eso es lo que he llevado haciendo 10 años de mi vida, brother. Pero esta gente es imbécil. Y de alguna manera la han cagado. De alguna manera la han cagado porque en el parche han tirado si funcionaba. Pero bueno, lo que es. Me joderé y ya está. Oh. Había Brawlers y la pasiva del Jotuns. Me ha entrado bien rica. Toma, ulti en aid. Muerto. Si morres. Qué rico jugar Wukong contra algo que no es un Warrior T. Es que es una línea tan fría. O sea, que era un error en el código. Es un... Que han decidido solucionar. Ni de coña. Joder, tío. Si han hecho un millón de cosas y le ha dado la gana de repente a solucionar eso, ¿sabes? Le están pegando al Gawa que detrás, ¿eh? Tengo Shell. Me he hecho el PRI, ¿no? Joder. Hostia, y ese básico, cabrón. No es un daño. Este, tío. Es que es un mono, ¿eh? Literal. Uy, ¿qué me vienen aquí? No hay dominé, ¿sí? ¿Por qué no está volteando a ese pago? Media hora para voltearle. No, no sería mal. No sería mal, porque yo me voy a hacer un Halshiker. ¿Qué ha hecho el Poseidón, esto, o qué? No, no he necesitado por ahí a la round. No sé qué ha hecho. Estaba viéndome el streaming, por eso estaba taunteando y todo. Y tengo un puto amigo del imbécil este todo el rato diciéndome que soy peor que este imbécil y que le desvanees, ¿eh? Es que vaya a tener a ti. ¿Con pasión o héroeis? El, 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 el del escudo. Que tienen demasiado CC. No sé si es la blusón rosa como un Wukong. Sí, pero me gusta one shotear. Vaya magic va a caer, chaval. Y con esta one shoteas. Y pegas el, el bling básico 3, básico 2. Yo creo que la has matado ya con el blusón y tal. Si vas con esa build. Qué listo es este pavote. Es increíble lo visto que es. Estás viniendo, ¿no? Sí. Sí. De división. Repestun. Este está en el low, levantado, beats. ¿Es el que no ha muerto? Yo haría fire del tirón, ¿eh? La verdad. No ha gastado en el pose, ¿eh? Tiene Kraken. Estoy llegando. Tengo shell. ¿Biteamos shell o...? Ah, voy a gilearme con esto. Tengo muy pocos ítems, tío. Necesito pasta. Tienda. Tienda. Let's go. Let's go. Esto tiene pasiva el 2, ¿no? Me quedo tus vidas en la solo para ser 11 euros. Aguante, Arturo. Pichada, eso es muy poco, ¿eh? Hay que subir por lo menos al platino. Me está bajando la media, ¿eh? De... Me está bajando la media de... De success rate. Sigilo el hacha. ¿Con quién? Lo menos pide el Jotun está guapo. Sinceramente, es la única razón por la que me lo hago. La... La... El Lightyear y tal está muy bien, pero... Si solo tuviera eso, ni de coña me lo haría. Eh... A ver... O sea... Bueno, sí. Seguramente me lo haría porque... Me hago el Jotun's igualmente y ya está. Y me lo compro y punto. Y no me viene mal tampoco, pero... Me... Me gusta mucho el... Por el... ¿Qué haces? Me ha llegado para la otra. ¡Has golpeado ahí! ¡Has golpeado ahí, cabrón! ¿Te lo llevas regross? No. No, porque tengo que llevar la mierda del anticrítico. Eh... Blink de Serkett. Doble a este. Joder, qué pena. Y se libra, tío. ¡Oh, fire! Mejor estar desde el Sigil y el Hacha, por ejemplo, con Hércules. ¡Ah! Eh... Hombre... Te puedes hacer los dos con Hércules. Creo que el Sigil es mejor. Pero para la línea es... Está más fuerte. Tiene el Hacha. ¿Se tiene Rayboss ahora? No. No sé si el Warche ha empezado ya. Opa. Ha empezado, vale. ¿Pero está in-game o...? Opa. Si está in-game, si me hago el Rayboss. Si me está esperando, no. ¿Qué coño es ese del Rayboss, tío? Yo estar a uno... O sea... Uno contra cinco y... Hostia, se vaya guantazo le da. Estar uno contra cinco full vida. Y que los otros no tengan nada más que tier unos. Y luego puedan comprar el tier dos. Subí un vídeo hace poco. Sí, sí, lo he visto, lo he visto. Está guay. Redboss... No sé qué de Perú, ¿no? ¿Qué dices? Capitán Perú, tío. No sé si era. ¿Sí o qué? ¿Qué ha puesto el sardito en la miniatura? Falta gente. ¿Está el posido no hay? No, no, no. Necesito un stack. Bish. Está cargando ulti la Nace. Vamos izquierdo. ¿Mueres? No. Tengo Shell. Si viene para aquí. Etcétera, etcétera. Tu equipo se ha destruido un enemigo izquierdo. Vamos a usar los funlas que va a ir ahí. Vamos a ir ahí, tío. F***. Tu equipo se ha destruido un enemigo izquierdo. Tengo un problema. Tengo un problema. Tengo un problema. ¿Tú crees que lo tienes tú o lo tienes ella? Hace 14 horas. ¿Qué nivel eran estos players? Pichas, como si son Grandmaster, tío. Que es totalmente match-up-dependent. Si juego un tier contra ese tipo de picks, me los voy a zumbar. Si juego un Merlin y me tiene un Cthulhu or un no sé no sé cuánto, pues ya me voy a hacer como cojo en el juego. Es cuestión de que me toque algo tocho. Por ejemplo, la Gile la jugué mal. Porque me moría ahí al final. Pero ya como 40 kills. ¿Sabes? Mataba a un tío de un muro. Pero la perdí. La mataba a su hacha con Death's Toll. Yo me hago el hacha, pero luego me la vendo, seguro. Bueno, pues les ha salido worth. Supongo que no sabe muy worth hacerte full defensa con Serké, ¿no? Y estar ahí por las esquinas campeando corners y intentar hacer piques. Jugué 3 o 4, creo, Miguel. Y gané un par, creo. Ni 30k. Bueno. Bueno, los he visto mejores. Y gané un par.